La historia comienza en el orfanato de Rackham City, en donde vemos a una criatura acechando a una niña. Esta la despierta y hace que la siga. La niña un poco desconcertada le dice a su hermano que vio a esa criatura, pero él no le cree y le sugiere que vuelva a dormir. La niña se levanta de la cama y comienza a buscar a la criatura. Al encontrarla se muestra amigable con ella y le pregunta su nombre. Aquí es cuando descubrimos que aquella criatura también es una niña, que vive debajo del orfanato y lleva por nombre Lisa Trevor. Después de esto llega William Birkin, un científico que trabaja ahí y le pregunta qué está haciendo fuera de la cama. Llega el hermano y le dice que es onámbula y que suele hacer eso. Él menciona que vino a buscarla para llevarla a dormir. Aquí es cuando nos enteramos que estos dos niños son Chris y Claire Redfield. Viajamos al presente y vemos a Claire viajando con un trailero, quien la lleva de regreso a Rackham City, ya que ella se había alejado de ese lugar hace ya algunos años y quiere visitar a su hermano que trabaja como policía en esa ciudad. El trailero le dice que es una ciudad muy mala, que mejor fueran a otro lugar. Aquí comienza a querer propasarse con ella. Por hacer esto se distrae y se pasa a llevar a una pobre Cristiana. Bajan del trailer y comienzan a discutir sobre el accidente. Mientras esto pasa, vemos el primer infectado, ya que la Cristiana comienza a levantarse y se va del lugar, dejando a Claire y al trailero bien sacados de onda. El perro que acompañaba al trailero baja y comienza a lamer la sangre regada de la Cristiana. Y bueno, todos sabemos qué va a pasar. Así comienza Resident Evil. Aquí conocemos a Leon S. Kenley, el personaje más varas del juego. Un güey mamado, rubio, macho alfa, lomo plateado, pelo en pecho, mastodonte. Seguro lo adoptaron bien... Me siento estafado. Bueno, ok, la apariencia la cambiaron un chingo, pero seguro la esencia del personaje es la correcta. Él no se dejaría humillar por... Ay, ya lo humillaron. Esta va a ser una larga película. Aquí nos enteramos de que nuestro campeón está como novato en la policía de Rackham City porque en la ciudad donde trabajaba tuvo un accidente con su compañero. Le disparó y como castigo lo mandaron a Rackham City. En este mismo lugar conocemos al equipo Alpha Stars. Bueno, así se conoce en el videojuego, en la película no recuerdo que los nombren así. En fin, los miembros del equipo son Albert Wesker, Richard Aiken y Jill, mamacita, Valentine. Bueno, tampoco es muy similar al juego, pero no está mal. Después de esto, vemos llegar a Claire a casa de Chris. Él no le abre y se da cuenta que en la casa de al lado la están observando. Es un niño con un problema de calvicie porque está casi pelón. Ella lo saluda y llega la madre del niño que también está prácticamente calva. Puede ser un problema hereditario. Claire fuerza a la cerradura y entra a la casa. Encuentra a su hermano que se estaba bañando, por eso no le abría. Y ella le menciona que está ahí para mostrarle unas cosas que descubrió. Ella pertenece a un grupo de chat donde conoció a Ben Bertolucci, quien es un periodista que descubrió que Umbrella está contaminando el agua del lugar con algo más que desechos tóxicos y que tiene miedo de lo que pueda ocurrir. Chris no cree nada de eso. En otra secuencia vemos a William Birkin y a su esposa está consolando a su hija, la pequeña Sherry, pues tuvo una pesadilla y le mencionan que no tiene nada que temer y que todo va a estar bien. En eso entra una llamada, William contesta y parece que le dijeron que Amber iba a gobernar seis años más porque le dice a su esposa e hija que agarren todas sus cosas para irse de ahí. Comienzan a sonar las alarmas de la ciudad, las que sugiere que permanezcan en su casa por seguridad. Chris se va a la comisaría para ver qué está pasando y Claire se queda sola en casa. Minutos después vemos a la vecina escribir con sangre en la puerta trasera y pone algo así como que le pica y que la neta siente bien sabroso. Al mismo tiempo se abre la puerta principal y entra el hijo de la vecina y se oculta debajo de la mesa. Claire le dice que si necesita ayuda, lo que el niño le responde. En ese momento la vecina rompe la puerta y ataca a Claire, quien logra y liberarse y escapar del lugar con la moto de su hermano. Ahora estamos en el departamento de policía, algo que gracias a Dios sí adaptaron bien. Aquí conocemos al jefe de policía Brian Iron y al resto del equipo Alpha Stars. Bueno, ya conocíamos a Chris pero no había dicho que él pertenecía a este equipo. El que sí es nuevo es Brad Vickers. Aquí mencionan que dos miembros del equipo Bravo están desaparecidos, Marini y Dooley. Ellos fueron a una misión en la mansión Spencer. Pion pregunta qué es la mansión Spencer y el jefe de policía nos cuenta que era el hogar del fundador de la corporación Umbrella, Osvaldo Spencer, pero que después de su muerte quedó abandonado. Después de esto vuelve a humillar a nuestro campeón pues él no estaba invitado a la reunión y que se alargara la recepción. Aquí a Wesker le llega un mensaje diciendo que ya es el momento y lo que necesita está en su casillero. El jefe les dice que se preparen porque los mandará a buscar al equipo Bravo. Wesker va a su casillero y le dejan un dispositivo con información. Luego vemos a William y a su familia a escapar de la ciudad y casi se llevan de corbata a Clear, quien reconoce a William. Luego de esto vemos al traílero que fue mordido por su perro conducido y tener un accidente en frente del departamento de policía. Y como el segundo nombre de la película es Humillemos a Leon, este estaba dormido con sus audífonos y música a todo volumen que no escucha ni ve el accidente. El traílero se levanta y se dirige hacia Leon que ni en cuenta. Aquí el jefe salva a Leon quien despierta después del disparo y lo manda a cerrar las puertas. El jefe de policía sabe que algo muy malo está pasando y decide irse de la ciudad dejando a Leon a cargo del departamento. Vemos al equipo Alpha llegar a la mansión. Ellos deciden separarse para investigar el lugar. Jill y Wesker van juntos y Chris y Aiken por su lado. Mientras el jefe de policía intenta salir del lugar, vemos que agentes de Umbrella impiden cualquier intento de salida, disparando a todo aquel que lo intente. El jefe de policía no le queda de otra más que regresar. Al momento de llegar a la estación del departamento de policía comienza a escuchar ruidos que provienen del perro infectado del traílero, quien ataca al jefe Iron y este es salvado por Claire. Aquí vemos que más y más gente comienza a mutar. Claire pide armas y munición y van a buscarlas. Mientras tanto, en la mansión Spencer, Chris y Aiken encuentran un miembro del equipo Alpha siendo devorado por un infectado. Ellos matan al zombie y el ruido de los disparos provoca que más zombies lleguen al lugar. Ellos intentan escapar, pero hay quien muere. Después de disparos por aquí y por allá, Chris logra alejarse del lugar. Mientras tanto, en el helicóptero en donde llegaron, el piloto es atacado por otra horda de zombies. Al intentar escapar, él se va a estrellar con la mansión. Para ser precisos, en el cuarto donde se encuentran Jill y Wesker. Viajamos al departamento de policía. Claire y Leon buscan armas. En este lugar escuchan voces. Leon va a investigar y encuentra a Bim Bertolucci, quien está encerrado junto a otra persona que parece estar infectada. Ben le dice a Leon que lo saque de aquí. Leon pregunta por qué está encerrado. Ben le dice que es porque descubrió la verdad. En ese momento logra desarmar a Leon y lo amenaza para abrirle la puerta. Bueno, Leon abre la puerta y antes de que Ben pudiera salir es atacado por el otro prisionero, matando a Ben y atacando a Leon, quien es salvado por Claire. Ella se da cuenta que el que estaba muerto es su amigo Ben y sale del lugar. Pero en ese momento se vuelve a levantar el zombie e intenta atacar a Leon, quien descarga toda su furia y mata a su primer zombie, que ya estaba medio muerto. En la mansión vemos que Jill y Wesker sobrevivieron del accidente. Wesker revela que está ahí por un trabajo secundario. Lo contactaron meses atrás para hacer una tarea y le pagarían mucho dinero. Resulta que el aparato que le dieron tenía los planos de la mansión, donde le revelan dónde podía encontrar información o secretos de umbrera que buscaban revelar. Así que Wesker traiciona a su equipo y los deja en la mansión. Jill regresa a buscar a Chris y a Iker. Claire, Leon y el jefe Iron escapan del departamento de policía, que ya había sido invadido por los hombres. Llegan al orfanato donde el jefe revela que en ese lugar existían caminos secretos que llevan a la mansión Spencer y así poder utilizar el helicóptero para salir de ahí. En ese lugar son atacados por un leaker, que mata al jefe Iron. Claire y Leon intentan escapar, pero el leaker es más rápido y más fuerte. Atrapa a Leon y cuando está a punto de comerlo, llega Lisa Trevor que los ayuda acabando con el leaker. En la mansión vemos a Chris intentando sobrevivir a las hordas de zombie. Cuando estaba a punto de ser mordido, llega Jill a salvarlo. Aquí le menciona que Wesker los traicionó, pero la única forma de salir de ese lugar es siguiéndolo. Claire descubre que experimentaban con los niños del orfanato. Wesker sigue el camino y llega a un laboratorio donde está William con su familia que intenta llevarse el virus G. Wesker intenta hacer que se lo dé, pero William no quiere darle el trabajo de su vida. William intenta defenderse, pero Wesker le dispara. Su esposa intenta detenerlo y también es asesinada por Wesker. Mientras esto pasaba, William inyecta el virus. Wesker está a punto de matar a la niña, pero llega Jill y le dispara. Ella, a pesar de todo, dice que lo sacará de ahí. Wesker dice que lo deje. Que ella se salve. Menciona que hay un tren debajo de ese lugar y con él podrán salir de ahí. Wesker muere. Después de eso vemos a William mutar y ataca a Jill y a Chris. Chris hace que William lo siga para darle tiempo a Jill de escapar. William captura a Chris y cuando está a punto de matarlo, llega a Claire y lo salva. Todos juntos se lanzan al tren. Lo hacen funcionar, pero la ciudad comienza a destruirse, desplomando el túnel en donde va el tren y para acabar la demolar, William muta aún más y ataca el tren. Aquí llega Leon con una bazooka y lo destruye, logrando así escapar. Fin. Bueno, no. En la escena post-credito vemos a Wesker salir de una bolsa y menciona que pensó que estaba muerto y que perdió la vista. En ese mismo lugar está Ada Wong, que le dice que son efectos secundarios por traerlo a la vida. Wesker le pregunta qué es lo que quiere de él. Y Ada solo ríe. Y ahora sí, fin.